¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy hace un poco de ruido, ¿vale? Pero no os preocupéis Estamos en una gasolinera Y diréis, ¿por qué este niño graba un vídeo sobre una gasolinera? Pues bien, esta gasolinera pasa exactamente por el círculo polar ártico, como podéis decir Así que pues os la voy a enseñar La gasolinera es de Shellia que venden comida, bebida, gasolina ¿Vale? Obvio que gasolina es una gasolinera Pero mirad También tiene aquí la típica tiendita esta de gasolinera Y después también venden aquí los típicos souvenirs de imanes y tal Aquí tienen comidas de todo También tienen aquí la zona un poco de más tecnológica que venden leche, queso venden de todo básicamente A ver qué hay por aquí Aquí hay cosas de higiene y galletas y cosas Tiene la zona de juegos y aquí tiene los juguetes y la zona de pues cosas de del coche de mantenimiento del coche Por ejemplo, por algún lado no sé no soy un experto en coches pero por algún lado estará en anticongelante para echar en la parte de donde se limpia el coche donde hace un chorro así para limpiar la parte del coche pues eso Pero en algún sitio estará el anticongelante Tienen por aquí bufet con comida típica de Finlandia ensaladas leches y de todo y ya pues salimos Y bueno aquí los precios de la gasolina son los que estáis viendo ahora mismo no los veo yo muy bien tengo zoom puesto pero bueno como casi en todo el mundo han subido bastante los precios ya están bajando pero bueno pues aquí los veis La gasolinera está aquí en Santa Claus bueno al lado de Santa Claus está cruzando la calle y quería hacer este vídeo porque me parece interesante que es como una gasolinera que está justo cruzando hacia el polo norte entonces quería hacer este vídeo así para enseñarlo así que espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene que bye 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 chau 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 chau